Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo se actualizan sus AirPods, no importa el modelo que tengas, siempre y cuando haya una actualización disponible. Hay ocasiones en las que Apple lanza actualizaciones para corregir algunos problemas que tengan los AirPods, ya sea de conexión o cualquier otro problema, o en ocasiones es para tener alguna función nueva. Así que aquí les muestro cómo se actualizan y varias cosas más. Así que vamos a empezar. Las actualizaciones para los AirPods, a diferencia de con otros dispositivos, tienes que hacer ciertas cosas o instalar una actualización directamente desde el dispositivo, pero con los AirPods es totalmente diferente. Se hace de forma inalámbrica y nada más tienes que seguir los pasos que te voy a mencionar aquí a continuación. Bueno, lo primero que debemos de hacer es revisar que los AirPods estén conectados al iPhone o a tu dispositivo. Por ejemplo, aquí acabo de abrir los AirPods y aquí nos aparece que están conectados los AirPods Pro 2, que es este modelo que tengo aquí, y nos muestra los niveles de carga como normalmente lo hace. Bueno, entonces esto significa que los AirPods están conectados al dispositivo. Asegúrate que también los AirPods que quieres actualizar estén conectados a tu iPhone, a tu iPod o a tu iPad. Bueno, una vez que ya hiciste eso, vamos a entrar a la configuración. Nos vamos a ir aquí a la parte de arriba donde dice el nombre de los AirPods y en la parte de abajo nos aparece el nombre del modelo, el número del modelo, el número de serie y en la versión en la que están. Por ejemplo, estos AirPods están en la 5B58. Si entramos, aquí nos dice la versión y también la versión del estuche de carga. Bueno, una vez que ya te aseguraste que están conectados, lo siguiente que debemos de hacer, pues es poner los dos AirPods en la cajita aquí de carga. Bueno, una vez que ya los tenemos aquí, necesitas asegurarte que también tu iPhone esté conectado a internet. Esto es para que se pueda descargar la actualización y no tengas ningún problema al momento de actualizar. Bueno, lo siguiente que debes de hacer es conectarlos a la electricidad. Vamos aquí a conectar los AirPods. La cajita de carga aquí a la electricidad. Y los dejamos así, con la cajita cerrada. Lo mejor es que estén cargados completamente tanto el iPhone como los AirPods. Como pueden ver, aquí me dice que los AirPods Pro están al 100% y el estuche de los AirPods está al 47%. Lo mejor es que estén al 100% o sería lo ideal para que se puedan actualizar. Pero bueno, aquí vamos a dejar la cajita de carga conectada y la vamos a dejar cerca del iPhone para que se pueda actualizar. Por ejemplo, una vez que los conectamos, si abrimos aquí la cajita de carga, podemos ver que están conectados mis AirPods Pro 2. Bueno, una manera de revisar también en qué versión están tus AirPods es entrando aquí a la configuración. Nos vamos a general, nos vamos a la información y en la parte de abajo te debe de aparecer los AirPods en caso de que estén conectados. Ok, aquí están ya la parte de abajo, ya me aparecieron AirPods Pro 2 y aquí me muestra el número del modelo, el número de serie, la versión del firmware y la versión del hardware. Pero bueno, esta es otra manera de revisar la versión de tus AirPods. Bueno, una vez que ya están conectados los AirPods al dispositivo, los tenemos conectados a la electricidad y tienes los dos AirPods en la cajita de carga. Lo único que necesitas hacer para que empiece la instalación disponible es dejarlo cerca del iPhone. Nada más tienes que hacer eso. No hay otra manera de actualizar los AirPods. Esto se hace de una manera automática. Bueno, necesitas esperar algunos minutos, puede ser media hora, puede ser una hora. Yo lo que hago es que en la noche hago este procedimiento. Una vez que ya me voy a dormir, conecto los AirPods a la electricidad y los dejo cerca del iPhone para que este se pueda actualizar. Así que yo te recomiendo que esto lo hagas en la noche para que no te desesperes de que pase el tiempo y no se actualizan. Y en caso de que tengas problemas para actualizar tus AirPods, pues nada más asegúrate que si están completamente cargados y si aunque estén cargados no se actualiza, bueno, lo que puedes hacer es desemparejarlos. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno, esto sería reiniciar tus AirPods. Si no sabes cómo hacerlo, vas a entrar aquí a la configuración, te vas a ir a los ajustes, seleccionas tus AirPods, te vas a ir a la parte de abajo y vas a seleccionar donde dice olvidar este dispositivo. Seleccionas olvidar dispositivo, olvidar y listo. Ahora lo que vamos a hacer es configurarlo de nuevo. Vamos a ver, vamos a abrir la cajita de carga y vamos a seleccionar conectar con el iPhone y vamos a seguir todos los pasos que nos va mostrando aquí. Presionar en la parte posterior de la cajita de carga para que se conecten los AirPods al dispositivo. Y una vez que ya se conectaron, puedes volver a hacer el procedimiento de conectar los AirPods y dejarlos cerca del iPhone para que se puedan actualizar. Aquí, por ejemplo, voy a dejar esto activado y listo. Recuerden que cualquier tipo de actualización a los AirPods o a cualquier otro dispositivo es para mejorar su funcionamiento en general. A veces es corregir errores, agregar funciones, pero generalmente lo mejor es tener actualizados los dispositivos. Como les los AirPods se hace automáticamente, no es como con el iPhone que tienes que entrar a ciertas opciones para poder actualizarlo. Pero bueno, esto es lo que debes de hacer en caso de que no se estén actualizando tus AirPods o es para forzar un poquito la actualización de los AirPods en caso de que no se hayan actualizado. Y si no sabes en qué versión deben de estar los AirPods, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a esta página donde aquí en la parte de abajo nos muestra las versiones de firmware más recientes para cada modelo de los AirPods. Así que pues si tienes cualquier duda, déjala en la cajita de los comentarios para poder ayudarte y espero que te haya gustado este video y te haya sido útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.